Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. En este video voy a mencionar 10 problemas comunes que las Chevy Trailblazer modelos 2002 al 2009 son propensas a tener. Número 1. Los motores pequeños que operan las agujas en el tablero de instrumentos son propensas a fallar. Y cuando alguno de ellos falla causa que la aguja afectada no funcione correctamente o no se mueva en lo absoluto. Reemplazando el motor defectuoso con uno nuevo soluciona el problema. Número 2. El interruptor principal de los cristales eléctricos del lado del conductor y los interruptores de bloqueo de las puertas son propensos a fallar. Y en muchos casos se averían por completo debido a cortocircuito y esto causa que los cristales eléctricos y los seguros de las puertas no funcionen. Reemplazando el interruptor averiado con uno nuevo soluciona el problema. Número 3. Las transmisiones automáticas 4L60E en algunos de estos vehículos están propensas a averiarse prematuramente. Número 4. El sensor que mide el nivel de combustible en algunos de estos vehículos está propenso a fallar al transcurso del tiempo. Y cuando falla la aguja en el tablero muestra un nivel de combustible incorrecto o no marca ningún nivel en lo absoluto. Reemplazando el sensor averiado con uno nuevo soluciona el problema. Número 5. El estéreo original suele falla al transcurso del tiempo. Los problemas más comunes experimentados por el estéreo son. Una o más bocinas solo tienen sonido en ocasiones. Otras veces solo se escucha ruido estático. Y al empeorar el problema, algunos de las bocinas no emiten ningún sonido. Y los discos compactos suelen quedarse atorados en ocasiones. Número 6. La resistencia del motor de la calefacción está propensa a fallar, causando que el motor del ventilador de la calefacción solo funcione a la velocidad más alta o que no prenda en lo absoluto. Número 7. Los valeros de las ruedas delanteras en algunos de estos vehículos son propensos a hacer ruido si necesitan ser reemplazados. Número 8. Los asientos de las válvulas en la cabeza del motor 4.2 litros de 6 cilindros son propensos a averiarse prematuramente. Cuando esto sucede, el cilindro afectado pierde toda la compresión. Esto ocasiona que el motor vibre mucho a bajas revoluciones y tenga poca potencia debido a fallas de cilindro. Número 9. Los solenoides de sincronización de válvulas variables, también conocidos como solenoides VVT, están propensos a taparse cuando el aceite del motor no es cambiado con frecuencia. Esto ocasiona que el motor vibre, se jalonee y cascabelee al acelerar y tenga baja potencia. En casos extremos puede ocasionar que el motor se apague cuando está trabajando a bajas revoluciones. Reemplazando el sensor dañado con uno nuevo soluciona el problema. Número 10. El embrague del ventilador electromagnético en algunos de estos vehículos suele averiarse prematuramente. Cuando se daña suele hacer mucho ruido y en ocasiones el embrague del ventilador no se activa al recibir la señal de la computadora. Reemplazando el embrague del ventilador defectuoso con uno nuevo de mejor calidad soluciona el problema. Esos son 10 problemas comunes que las Chevy Trailblazer modelos 2002 al 2009 son propensas a tener. Les deseo un día muy bonito.